Ana Matilde Gómez era la procuradora general de Panamá por un periodo de 10 años. Solo podía ser destituida por la Corte Suprema, pero el presidente Martinelli logró la mayoría en la corte y la sacó acusándola de una chuzada. Ella le dijo a Noticias Uno que llevará su caso a la justicia internacional y que mostrará que por hechos parecidos Martinelli le dio asilo a la exdirectora del DAS. Ana Matilde Gómez, hasta hace unos meses procuradora general en Panamá, equivalente al fiscal general de Colombia, le dijo a Noticias Uno que el asilo concedido a María del Pilar Hurtado ofende a los panameños. Y a mí me lesiona en mi dignidad de ciudadana panameña que mi propio gobierno, el gobierno que se orquestó para sacarme del cargo injusta e ilegalmente, con una sentencia que para mí es totalmente ilegal, por favor, se manifieste ahora diciendo que un comportamiento como ese es solamente persecución política. La procuradora fue destituida por la Corte Suprema de Justicia luego de que el presidente Ricardo Martinelli lograra la mayoría en el alto tribunal. La acusaron de ordenar una interceptación ilegal, por eso dice que es incoherente que asilen a una persona sindicada de un hecho mucho más grave. Que el que llevó a su destitución y condena. Panamá no se lo hubiera podido recibir, porque un análisis que hay que hacer cuando se va a dar asilo, es si en el país que va a receptar, a recibir o a aceptar a la persona solicitante, es delito el comportamiento que se le endilga. Y aquí es delito. De hecho hay una procuradora condenada. Basándose en la decisión del gobierno panameño de conceder asilo a María del Pilar Hurtado, llevará su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por supuesto que sí, porque es necesario que un tribunal imparcial revise toda la manipulación de la justicia que se hizo para darle un ropaje legal a la única pretensión que había, que era poder nombrar un procurador en este periodo de gobierno. Hoy, el vicepresidente y canciller panameño, Juan Carlos Varela, celebró que Colombia anunciara que no protestará por el asilo a la exjefe del DAS.